bienvenidos a este nuevo vídeo hoy voy a reseñar la nueva cuenta de ahorros da vivienda g0 este proyecto g0 inició en la vivienda como una tarjeta de crédito que no tenía cuota de manejo y que daba cashback pero que en realidad no tenían ningún cobro alguno después de la vivienda le metió el seguro y fue como ok porque hiciste eso en este canal ya había revisado la cuenta de ahorros móvil de la vivienda la que tiene cobro de cuota de manejo 3.500 o 13.500 pesos dependiendo del plan que tú escojas esta cuenta g0 es muy interesante ya que no tiene valor en el plan pero es un plan como tal o sea la vivienda ahora mismo tiene tres planes el plan g0 que es completamente gratis el plan móvil de 2.500 pesos que resulta cobrándote 3.500 pesos con el iva y el plan de 12 mil pesos que resulta cobrando de 13 mil 500 pesos entre más cuesta más soluciones y productos va a tener la cuenta obviamente es una cuenta de ahorros completamente gratis esta cuenta ya tiene dos meses conmigo así que también les podré dar mi experiencia en esta reseña valdrá la pena tener esta cuenta y servirá para iniciarse con los famosísimos pre aprobados de la vivienda esto se los contaré después ante la intro pero antes de empezar quiero contarles que tengo un grupo de telegram donde hablamos de estos temas financieros por ejemplo si le dan una tarjeta de crédito si necesitan una cuenta de ahorros y le dan un crédito como tal ustedes van y preguntan allá si tienen alguna duda todos nosotros hemos tenido algún producto con algún banco entonces estamos para ayudarnos sea yo sean mis administradores sean los integrantes del grupo otra cosa que les quería comentar y que les quería contar es que tengo un nuevo canal de whatsapp donde en tiempo real voy avisando noticias voy poniendo cuando subo un vídeo cuando es un podcast en tiempo real todo es muy chévere la verdad invitadísimos a que se unan también al canal de whatsapp de teto lópez y por último decirles que tengo un podcast donde hablo también de temas financieros y la verdad déjenme decirles 10 de 10 excelente servicio el único problema es que es para mayores de edad porque su lenguaje es restringido está en la gran mayoría de plataformas de streaming así que pues 10 de 10 excelente servicio por ese lado primera cosa que tengo que contarles es que esta no es una cuenta de bajo monto así que si no la exoneran al momento de que les vayan a cobrar el 4 por mil se lo van a cobrar desde el monto 1 desde el monto 1 desde un peso le van a empezar a cobrar a usted este impuesto así que muchísimo muchísimo cuidado si llega a exonerar esta cuenta del 4 por mil no podrá exonerar ninguna otra cuenta de ahorros tradicional listo porque esta no es de bajo monto podrá mover hasta 14 millones de pesos sin que se le cobre este impuesto esta cuenta es muy importante y por eso me demoré en reseñarla ya que cancelé mi cuenta de ahorros principal en la vivienda por tener esta cuenta de ahorros de 0 gratuita tenía que probar mucho lo de los pre aprobados a mí en general mente cada mes me salían muy buenos pero probados y dirige será que con esta nueva cuenta g 0 voy a seguir teniendo los pre aprobados y si es un hecho vas a acceder a los pre aprobados de la vivienda con la cuenta de ahorros gratuita así que por ese lado no hay ningún ningún problema todo bien entonces es una muy buena noticia que tengo que dar y es que cancelando la cuenta móvil que cobra una cuota de manejo y dejando la g 0 completamente gratuita le van a seguir saliendo los pre aprobados es una muy muy buena noticia si estabas pensando abrir una cuenta en la vivienda por sus pre aprobados y no querías gastar en cuota de manejo esta cuenta g 0 está perfecta para ti 10 de 10 excelente servicio la verdad esta cuenta tiene una rentabilidad que como máximo puede llegar al 3.23 eso si tienes más de tanto porcentaje más de tanto dinero entonces pues hombre no es que tenga una rentabilidad no muy muy grande de todos modos las cuentas que tienen rendimientos y grandes son para aprovechar a clientes que van a ahorrar directamente por el contrario esta cuenta más que obtener rendimientos más que invertir es para acceder al portafolio que la vivienda tiene para ofrecer en cuentas de ahorros y billeteras con rendimientos hay exponentes como igual a que por ejemplo está dando el 8% con que están del 2 pibank como cuenta de ahorros que están del 10 los bolsillos del hulo que están dando el 10 la cuenta de ahorros como tal del hulo que está dando el 8 entonces hombre da vivienda la cuenta esta cuenta de vivienda no es tanto para ahorrar sino para acceder a la oferta de la vivienda esta es la tarjeta débito que entregan con todas sus cuentas hasta con la cuenta g 0 esta nueva cuenta tiene su tarjeta débito en realidad la tarjeta mastercard de siempre eso sí si tú pides que en la oficina de la tarjeta es muy probable que tenga todavía la maestro la maestra antigua entonces muchísimo muchísimo cuidado hay personas que les puede llegar la tarjeta portafolio la tarjeta visa portafolio eso también depende de cómo el banco lo tenga segmentado si lo tiene segmentado muy muy bien es muy probable que te vaya a llegar a ti una tarjeta visa portafolio y si te llegó ya sabes que estás muy bien segmentado en la vivienda el unboxing de esta tarjeta ya está acá en el canal la verdad es la de siempre la de toda una vida la trata de comparar con la que siempre he tenido de la vivienda no hay ninguna diferencia es exactamente lo mismo si en oficina tienen para darte una tarjeta mastercard eso sí tengo que decir no va a venir con tu nombre si te la mandan hasta la casa si va a venir con tu nombre acá impreso esta cuenta tiene unas diferencias muy marcadas y claras versus las otras cuentas de ahorro las cuentas móviles y es que aunque yo me estoy refiriendo a esta nueva cuenta como una nueva cuenta valga la redundancia la vivienda sólo tiene un tipo de cuenta o sea es un tipo de cuenta y punto se llama cuenta de ahorros da más esta cuenta ahorros tiene todas las funcionalidades el único problema es que dependiendo del plan que tú pagues vas a obtener retiros vas a obtener consignaciones vas a obtener envíos de dinero vas a obtener servicios entre más caro es el plan más servicios vas a tener entre la mitad del plan la mitad de servicios y gratis pues no vas a tener muchos servicios que digamos el número de retiro si le puedes poner dinero en oficina el uso de los cajeros multifuncionales el retiro en cajeros de vivienda y cosas por ahí dependen mucho del plan que tú tengas en la cuenta esa cuenta en especial la g 0 no tiene costo en los primeros tres retiros con tarjeta o con código en el mes al cuarto retiro ya te lo van a cobrar consignaciones completamente gratuitas en multifuncionales y oficinas por parte del titular si no es el titular van a cobrarle transferencias entrada y plata y la vivienda son gratis a otros bancos también las transferencias mediante transfi ya son gratis algo también que no me gustó mucho es que las transferencias a otros bancos mediante aceh tradicional si va a tener un cobro si tiene un cobro eso está en el tarifario de la vivienda y esta tarjeta es completamente gratis y tiene la funcionalidad de apple pay puedes añadir esta tarjeta al wallet de tu iphone entonces esta es una de las mejores tarjetas débito que hay ahora mismo en colombia por esa razón porque se puede añadir al wallet próximamente se va a poder añadir a google pay ya por ahí la vivienda está haciendo sus movimientos para poder añadir las tarjetas a google pay bueno ustedes ya saben que todas las cuentas de ahorro ahora mismo en la vivienda las están haciendo abrir así vayas a la oficina te están haciendo descargar la aplicación y te están haciendo ahí abrir la cuenta entonces pues nada del otro mundo muchos me han dicho que con la cédula nueva no se puede entonces qué problema porque yo bote por ejemplo mi cédula amarilla baila la perdí entonces eso es lo que me tiene por ejemplo asustado con los procesos a futuro y es que algunos bancos no están como acostumbrados a esta nueva cédula y ahí es donde vamos a empezar a tener problemas pero bueno de resto muy orgánico generalmente la vivienda abre bien chévere bien cool bueno hay gente que también le falla cuando le va a leer las huellas así que muchísimo muchísimo cuidado con eso pero la verdad no no tengo pero para eso ya estamos acá en la página web cuenta móvil plan g0 acá como ustedes miran la tarjeta mastercard que sale es la tradicional la de siempre yo pensé que iba a salir o que iba a llegar una tarjeta visa o que va a llegar una tarjeta diciendo g0 así como las tarjetas de crédito pero no la verdad no usted podrá disfrutar cero en cuota de manejo cero costo en los tres primeros retiros sin tarjeta en cajeros automáticos da vivienda bueno acá a mí me habían dicho que con tarjeta también eran los tres primeros me pueden corregir por favor en los comentarios y usted podrá usar transfilla a cero costo también puedes enviarle a cuentas david plata completamente gratis según la página web tienes 5% de cashback en las tres primeras compras para poder participar tatatata tienes que realizar la inscripción en la campaña bueno acá nos explican cómo abrir la cuenta se abre como cualquier cuenta la vivienda la verdad ahí está abre la aplicación móvil se van al apartado abrir productos cuentas móviles planje cero y listo no hay ningún problema esta tarjeta débito te da acceso a un montón de beneficios a un montón de alianzas por ejemplo vamos a mirar acá descuentos en open english que yo no lo recomiendo la verdad descuentos en tribute y con crédito débito visa débito mastercard entonces a ver la verdad está muy chévere gmo bueno así débito mira crédito débito ok está muy bien para la república yo no sé qué mira 25% de descuento en las funciones de royal films en débito mastercard entonces en la página de ofertas punto compras de vivienda punto com pueden ver las promociones a las que esta tarjeta les puede dar es muy chévere es como si fuera crédito tiene un montón de beneficios entonces por ese lado también o sea una de las mejores tarjetas de vito en colombia apple pay un montón de promociones y es completamente gratis esta cuenta está protegida por el seguro depósitos de fogafín también está vigilada por la superintendencia financiera de colombia la apertura de esta cuenta se hace mediante la aplicación da vivienda única y exclusivamente esta es una cuenta de ahorros tradicional como les había explicado esta cuenta tendrá cobro del 4 por mil desde siempre a menos de que la exoner es recuerden que por ley pueden tener una sola cuenta exonerada exenta de este impuesto en caso de tener la cuenta exenta se pueden gastar o pueden mover hasta 14 millones 844 mil pesos cada mes sin el cobro del 4 por mil bueno vamos a mirar las tarifas de la vivienda aunque pues generalmente en este apartado y últimamente me he estado confundiendo un montón y es que marica no saben ordenar esta vaina la verdad pero bueno acceso a internet tatatata tapatata tapatata depósito-consignación hay plata de terceros vale tres mil ochocientos pesos aquí está muy bien remesas portes tres mil trescientos pesos plan g-0 para cuenta móvil 0 pesos lista para que lo tengan en cuenta no que no nos dice ninguna transacción hecha con la tarjeta certificaciones bueno se cobra cero pesos retiros sin tarjeta en cajeros de vivienda y cero pesos retiros sin tarjeta en corresponsal bancario a nivel nacional 1700 pesos y parece 2400 creo que valdría a bueno acá dicen retiro tarjeta y tatata 2400 pesos el retiro con 2700 pesos el retiro con tarjeta débito dios mío porque medio estornudera será porque visto de frente no sé bueno en fin el retiro con tarjeta débito a nivel nacional tatata g0 2400 pesos ok o sea que no hay retiros con tarjeta todos los retiros que yo haga con la tarjeta me van a valer 2400 pesos en cajeros de vivienda qué problema sólo por retirar con código qué problema bueno yo no necesito tantos retiros de este tipo así que pues bueno reposición de la tarjeta por robo perdida 15.300 pesos esto y si te la entregan a domicilio bueno en el apartado de canales virtuales de vivienda yo no sé qué lo máximo que pueden mover al día son 50 millones de pesos dato curioso bueno no encontré nada más en realidad con relación a la tarjeta a la cuenta g0 entonces por ese lado los datos han estado claros me deja pensando eso sí que la tarjeta no se puede usar muy denso porque a veces uno tiene celular encima pero bueno o no tiene datos para solicitar el código el spread de esta tarjeta es del 1% está muy bien la verdad me parece muy muy bien el asunto tienes una tarjeta física que te dan gratis generalmente la mastercard roja aunque te pueden dar también la visa portafolio esta es la que siempre ha dado la vivienda trae los números el nombre de la fecha en el cimetito acá en la parte frontal podríamos decir que es como un tipo de infoles te la pueden mandar a la casa lo puedes pedir en la oficina recomiendo mucho que te la manden a la casa o que la pidas para que te la manden a oficina listo pero que nunca te la asignen en oficina porque te pueden asignar una maestro y qué problema si te llegan a asignar una maestro es una tarjeta tradicional es horizontal no es troquelada es infoles solo en la parte posterior en la parte trasera no es infoles están todos los datos es completamente roja con el logo de mastercard y el logo de la vivienda la casita en relieve en la parte de atrás trae el logo de la red cirrus así que en el exterior no vas a tener problemas de aceptación ya que en algunos lugares lo que buscan es el logo de la red cirrus pero que está entonces por ese lado está muy muy bien tiene todos los sellos de seguridad de de mastercard la forma del mundo brillante y me vieron como con la nariz voy pasando el libreto porque bueno que otra cosa fue fabricada por idemio creo ahí tiene como que el logo de idemio yo vuelvo a la normalidad es completamente mate entonces no sé no se va a rayar la va a ser más resistente a los rayones y a volverse opaca si se te llega a filtrar la información de la tarjeta baila perdiste porque esta tarjeta no se puede bloquear te toca cambiarla y eso tiene un costo adicional la cuenta de ahorros de vivienda y las cuentas de ahorros de vivienda tienen pse para que hagas tus compras en línea para que tengas también tus débitos en línea esta tarjeta no se puede bloquear ni desbloquear momentáneamente si la llegas a perder la puedes bloquear automáticamente desde la aplicación de la vivienda pero se generará otra tarjeta y te van a cobrar obviamente el costo de re-expedición la red de cajeros de esta tarjeta entre muchas comillas vendría siendo la vivienda sólo que ya vimos que los tres retiros gratis se dan es con el retiro con código no retiro con tarjeta así que por ahí como que bueno tenemos un lío muy grande pero se podría decir que si la red de cajeros de esta tarjeta está viviendo la vivienda hará próximamente el cambio de aplicación así que el puntaje de en tiendas que yo generalmente de hoy no está disponible por el momento ahí en pantalla les estoy mostrando las funciones de la aplicación son exactamente las mismas que de la cuenta móvil en su momento es exactamente lo mismo la verdad todas las cuentas móviles son cuentas de más todas tienen la misma función todas tienen exactamente lo mismo entonces por ese lado está muy bien el problema es que tiene recortar a las funciones por ejemplo la tarjeta débito viene muy recortada en ese en ese aspecto pero por otro lado es una cuenta de ahorros gratuita al igual que por ejemplo la falabella que tienen apple pay entonces si tú quieres apple pay una cuenta de ahorros gratuita porque tiene apple pay es esa o sea literal es esto la falabella por eso lo está muy bien recordemos que en colombia cobra transferencias y todo eso yo recomiendo que las hagan mediante transfería hay un vídeo de cómo usar transfería en este canal que sale gratis y llega al instante y no las hagan a ch porque es muy probable que si le cobren hay plata llega al instante puedes generar los qr es más entonces por eso está muy muy bien en este caso está esta cuenta para que tengan los códigos interoperables y lo de tu comercio y eso tendrías que pagar un adicional en la parte de la aplicación si sólo si quieres tener la parte de mi negocio muchos me dicen te toco como puedo tener eso que me vuelve el solar android en nfc y le pegan las tarjetas con mi negocio de red van hecho entre red van y da vivienda pero eso tiene un costo adicional obviamente de adquierencia para que lo tengan muy 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 en cuenta pero en realidad no nada en el otro mundo puedes seguir haciendo los mismos pagos las mismas recargas si quieres puedes comprar seguros puedes abrir cd es todo desde la aplicación de la vivienda y no está recortada en ningún tipo el único recorte son las transacciones el tipo de consignaciones que tú puedes hacer el tipo de retiros que tú puedes hacer por ejemplo la de 12 mil pesos tiene el retiro en oficina esta no es más sólo tiene tres retiros y con código en cajero entonces también es como para que ustedes evalúen eso y pues nada muchísimas gracias por ver este vídeo chao chao y 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 Gracias por ver el video.